Con sus letras románticas y ritmos bailables, Grupo Frontera se prepara para visitar Guadalajara, pues han anunciado la gira Jugando a que no pasa nada, por la que llegarán a la ciudad el próximo 2 de noviembre a la arena BFG. En su nuevo álbum, Jugando a que no pasa nada, nuevamente presentan letras cargadas de sentimientos y romanticismo, así también de desamor, fieles a su esencia, pues comenzaron a tomar popularidad adoptando diversos ritmos en otros géneros a través del norteño. Su nuevo álbum es nuevamente una muestra de ello. Grupo Frontera se dedicó a producir un material con sonidos experimentales en ambientes como la cumbia, y además sus colaboraciones con otros artistas no se hicieron esperar, por lo que aparecen algunas piezas con agrupaciones como Morat o artistas como Nicky Nicole o Christian O'Dal. Además de las nuevas canciones, que en total son 12, y entre las que destacan Por qué será, Los dos o Desquite, en su concierto buscarán corresponder a sus seguidores con piezas populares como No se va o Que vuelvas. La banda inició su trayectoria hace un par de años, y desde el lanzamiento de su álbum debut, El Comienzo, es que acumularon 2.8 mil millones de reproducciones en menos de un año. Se han destacado en la escena global al ser los primeros artistas mexicanos en aparecer en la portada de la revista The Fader, o al hacer apariciones adicionales en programas de entrevistas como The Tonight Show with Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live y Good Morning America. La preventa para los boletos de Grupo Frontera será a partir de este jueves 16 de mayo en Ticketmaster. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.